¡Wua! ¡Sale! ¡Es soso! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buen reggaetón! ¡Sí! ¡Psycho! ¡Muy buen psycho, muy buen reggaetón! ¡Psycho reggaetón revuelto! Tiene que haber ponche y alcohol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Muy buena inspiración! Esa inspiración proviene del arte específico y genuino del ser humano. ¡Y el trabajo! Donde expresa todo lo que siente el corazón. El corazón habla por la música y por el baile. ¿Qué es lo que hace? Que todos desfoguemos. Los problemas que tenemos podemos resolverlos siendo felices. Es lo que recomiendo yo. Que todos sean felices. De un modo de otro. Pase lo que pase. Si tienen un problema, recuerden, hay tres opciones. Pienso en un día. Pienso en qué pasa el segundo día y el tercer día el problema estará resuelto. Se los digo yo, que soy el mejor reggaetanero. No hay nadie que me pueda igualar. Nadie. Tú sabes que en ningún planeta ha sido formado. Vengo de muchos más planetas y he atravesado más legiones de lo que puedes creer. Pero también tengo la fuerza de más de mil dinosaurios. ¡Ja, ja, ja, ja! Se dice que soy una creación del Dr. Franky Steyn. Pero no. En realidad, he sido creado por mí mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! Digamos salud. Eso es. Significa que el hombre es creador de su propio destino. Es decir, la fuerza está en el ser humano. Físicamente ahí está el resultado. Esas piedras han sido sacadas de ese hoyo al transcurso de este día. Y han sido sacadas solamente por una sola persona. Porque sin ayudante. Nunca ha tenido ayudante. Él no necesita ayudante. Todo esto que ven aquí, simplemente ha salido de la fuerza de un solo hombre. Sí, claro. Esta tierra y ese arte, porque es un arte escarbar. Muy bien escarbado. Y ese hombre, quiero que lo sepan muy bien, es el hombre que nos ve a todos. Y es Dios. Es el que me da la fuerza. Cada rayo de sol es una bendición de Dios. Sentí que el calor me vencía, tal vez en un momento. Pero sabía que, concentrándome y dando fuerza al Señor, que su llamado sí, ASEA, es el mejor para todos. Con la fuerza, todos serán, por el bien de todos. Se los digo yo. Eso es todo. Que será acabada. Saben muy bien que todo seguirá. Cuando lleguen todos, serán la vida. Y la realidad sabrán, que todos se irán aquí. Habrá mucho tiempo que seguir. Cuando llegues tú, tú sabrán muy bien, que el amor que tengo, es hacia ti, no serán mujer. Hasta que no crezcas, porque sabes bien, que la tierra abierta, da mucho que hacer. Cuando yo quisiera trabajar más, sabes que yo cuido mucho, mucho más. La fuerza del cielo y de los demás, absorbo a la gente, no sé por qué. Solamente sé que siento más placer. Rock and roll. Ok. Reggaeton. Bailando reggaeton. Yo soy el mejor reggaeton. Nadie me de nadie, me podrá igualar. Cuando llegue la noche, cuando llegue más. Toda la tierra debe desflotar. Reggaeton. Baila, baila, baila siempre reggaeton. Reggaeton. Bailando reggaeton. Tú eres el mejor. Si te encuentras mucho, jo, la banda más. Dame, 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 más y más. Todos quieren más, pero nadie, nadie podrá encontrar. Lo que tengo yo, porque yo sabré muy bien, que yo soy el mejor. Reggaeton. Bailando reggaeton. Yo soy el mejor. Reggaeton. Esto, y la maroma. Ahora una maroma al revés, de aquí para allá. Para que se vea aquí en la cámara. De aquí para allá. Sí. A ver, échetelo de aquí, pero para allá. Bien. Ahí va, otro reggaeton. Vamos a bailar. Vamos a aventarnos. Un clavado. Hasta que muera el cuerpo. Fue a lo reggaeton. Vamos a bailar. Ah, estoy con la que bailar. Ahora, si pudiera interpretar un rap donde explicara el esfuerzo que se motiva aquí al trabajo este que es difícil, pero a fin de cuentas es de corazón, ¿verdad? Digamos un rap como dijéramos. Trabajo difícil, pero yo lo hago porque soy valiente. Soy valiente y abierto ese trabajo porque tengo corazón. Tengo amor al trabajo. Y soy siempre valiente y siempre estaré dispuesto a todo. A ver, continuemos eso. Muy bien, señores. Sabemos que el rap está dentro de mi corazón. También todos los géneros que son heavy, meta, trans, lindia, además músicos, más pero solamente quiero que no voy a cantar esta canción en este momento así, improvisando así. Simón, el público me pide de allá. Eso. Estoy lejos, que pongas en ti y se lo quiera. Muy bien. Por supuesto, muchacho. Va para ti y para todos los que aquí presentes. El sentimiento de rap. Cuando voy a buscar, no sé qué hacer nada más. Voy buscando cómo, cómo deformar. Va formando lo más. Nada más siempre la tierra, la que voy acabando. Porque necesito que estos se entreguen su sentimiento por el cariño que tiene la tierra. ¿Sabes?